¡Suscríbete al canal! ¿El informático? ¿El informático? Yo, yo, yo. Pues, mira, a ver si... ¿Quieres trabajar? Sí, sí, sí. Perdón, pues me había puesto más cerca si hubiese salido. Bueno. Sí, ya me da línea, ya. A ver, está el director general. Que se ponga. Don Emilio. Nada, que ya les hemos ingresado los 260.000 millones de euros que nos pidieron. Que es para ver si lo tiene ya en pantalla. Que lo va a mirar. ¿Cómo que le aparecen 210.000 solamente? Pero vamos a ver, ¿qué han hecho con los otros 50.000 millones de euros? Dice que se lia con el ordenador, que no se aclara, que se ha liado. Pero, pero vamos a ver, don Emilio. Pero no le dije que control S, control S, control S para guardar. Claro, que cuando se acuerda, como todo. ¿Y ahora qué hacemos, hombre? Diga el control Z a ver si volvemos a los 260.000. Que ha salido el programa, nada, si ha salido el programa, nada, el control Z no hace nada. Madre mía, y ahora, ahora, ¿no tendrá usted ahí algún compañero que le pueda ayudar que se maneje con el ordenador? A Rodrigo. No, a Rodrigo no se lo diga, no. Madre mía, que nos quedamos sin los 210.000, a Rodrigo. Nada, déjelo. Nada, nada. Que está llorando. Que no pasa nada, hombre. ¿A quién no le ha pasado? ¿A quién no ha perdido 50.000 millones de euros así por un desviste? A todos. Nada. No sé, pero otra cosa le iba a decir. Si acaso para la próxima, los 260.000 que nos pidan con dos días, que ya sabe que se hace efectivo a las 24 horas. Pídalo con tiempo. Venga, no se preocupe. Vale. Y hasta luego. Adiós, adiós. Madre mía. Madre mía, que fue yo. Pues nada. Vamos a tener que poner los 50.000 millones entre todos. Total, a escote no hay nada caro, ¿verdad? Pues vamos a empezar con alguno, no lo sé. A Héctor, me han dicho, Héctor. A Héctor igual lleva un millón de euros en el bolsillo. No lo sé si puede arrancar. A Héctor. Mira que llevas algo suelto para empezar el rescate. Venga, pues tira. Gracias. 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 Gracias.